saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo bnfx soy hermano hoy vamos a hablar nada un minutillo de dibujos animados empezamos primero explicaros que esto no es ningún top 5 simplemente son cinco de las muchas series que a mí de pequeño me gustaron muchísimo por lo tanto aunque haya una cuenta atrás de 5 4 3 2 1 no es por nivel de importancia ni nada simplemente son las cinco primeros que he puesto y cientos y cientos de series antiguas y modernas yo voy a poner unas que están entre los años 70 y 80 si vosotros tenéis algunas favoritas también de esos años por favor me escribís un correo yo las busco y haremos un programa especial con las que vosotros me digáis ya está va a ser una cosa muy cortita simplemente enseñaros esas cinco caretas de cinco series de animación que a mí me gustaron y ya está así de simple empezamos llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños el amo del calabuzo el amo del calabuzo el amo del calabuzo nos dio poderes a todos tú el bárbaro tú el asqueros acróbatas magos y el caballero dragones y mazmorras un mundo infernal se oculta entre las sombras la fuerza del mar y 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 castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Aries. Ulises, el camino hacia la tierra se ha borrado de mis memorias. ¡Papá! ¡Vivos! ¡Estáis vivos! Ulises, Ulises, va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz. Ulises, lucha por el bien y por la paz. Ulises, su misión es destruir el mar. Ulises, por planetas y galaxias nunca nadie te puede ganar. yo soy Nono, pequeño robot, su amigo fiel, Ulises, yo soy Nono, pequeño robot, su amigo fiel. ¿Quién es el superhéroe? ¿El sargento? ¿Rosemary, la telefonista? ¿Pendría el apacible conserje? ¿Termis? ¿Puede un poco de sentirse? ¿Chinchón? ¿Chinchón? ¿Puede un poco de sentirse? ¿El mejor? ¡HONK KONG fui! ¡KONK KONG fui! ¡El mejor! ¡Más 5! ¡Planeador abajo! La maldad y el terror Hoy puede dominar Y con él su robo Mazinger Mazinger es fuerte y mi bravo Es una furia No pueden con él Preparado a combatir ¡Está! Es inmortal El robo siempre lucha por la paz Su amistad y su amor Hoy puede controlar El poder, la verdad Con Mazinger Ya os lo he dicho Una cosa muy cortita Si vosotros, os vuelvo a repetir Tenéis alguna serie que os gustaría volver a ver la careta Y tal, me enviáis un correo Yo lo busco Y haremos un programa especial Sobre esas animaciones Esos dibujos animados que vosotros me enviáis Ya está Si os ha gustado el vídeo Por favor le dais al like Y si os ha gustado mucho Pues os suscribís a mi página Muchas gracias ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias. Gracias.